Nueve milímetros mitemuesen en la cintura por tal señor En Yuma City es donde él vive, Estados Unidos su gran nación Unos por apodo le dicen el monster, pero por nombre lleva Jacob Marrón Paso por paso no anda deprisa, afinando su cuerno y los pone en la mira Dicen que el desierto es quien lo cobija y trae respaldo por amigos y familia Yo pongo cinco y me dan con envidia, y más cuando brinco por la mulicia Yo ando activo de noche y de día, el desierto es caliente pero la sangre a veces se me enfría Cada fin de semana anda con la banda, en Yuma paseando en San Luis con la plebada Siempre rodeado de bellas damas, pero pa' que tener un amor si puedo tener varias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!